A partir de este momento y hasta las 9 de la mañana por AM650 Radio Belgrano, El Campo y Usted, conducción Federico Petrera Hijo, colaboran el ingeniero Guillermo García Cobas y Daniel Sastre, participación especial el ingeniero Juan Borús, sección apicultura Leandro Frigoli, operación técnica Gabriel Jerez y Silvio Soler, producción y locución Enrique Calle Herrera, locución general Mario Oscar Mango, producción general FP Producciones. Muy buenos días Federico. Muy buenos días a nuestro querido Mario Mango, una vez más en forma virtual, muy buenos días a nuestra audiencia, buen día Caic Herrera en los controles de Radio Belgrano y en todo lo que le toca hoy a Caic, patea el penal, saca los laterales, dirige el VAR y hace de referí también hoy. Aquí estamos, un nuevo domingo, domingo 19 de mayo, en estudios, de este lado solamente yo, del otro lado solamente Caic. Mario con sus compromisos sociales, es un nombre muy requerido en las redes sociales y en la parte social de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, ausente con aviso. Nuestro querido Gabriel Jerez, ausente por enfermedad. Y aquí estoy yo viendo una pantalla que dice los datos del clima, que los vamos a dar en unos minutos nada más, y trataremos de llevar adelante este programa 1151, el 501, aquí en Radio Belgrano, M650. El 500 lo festejamos a puro trabajo en Malabrigo, compartiendo toda una transmisión diferente, pero muy emotiva, muy alegre, con la Asociación de Apicultores de Malabrigo, con el Intendente de Malabrigo, Roberto Espontón, desde Radio Horizonte, la 103.1, y gracias al amigo Calo y a toda su gente que nos acompañó en lo que fue la transmisión del domingo pasado. Mario dice que está escuchando, a lo mejor le creemos, pero puede ser que sí. Y vamos a presentar el contenido del programa de hoy, en mi caso particular, recién regresado anoche de Uruguay, de lo que fue y sigue siendo el festejo del Día Mundial de las Abejas, en Mercedes, República Oriental del Uruguay. Ya comentaremos en nuestra sección de Apicultura. Pero previamente a eso, en nuestra sección Forestal y Foresto Industrial, la presencia del ingeniero Juan Borús, que seguramente en un minuto nada más vamos a tener en línea. Vamos a hacer algún comentario de algo que está sucediendo, que es Expo Sanfer, en el Parque Náutico de San Fernando, con una presencia muy, pero muy importante, de todo nuestro delta, desde todo punto de vista, desde lo que significa una plantita, hasta el producto terminado, y otras producciones, como el mimbre, y demás. Y completaremos la sección Forestal y Foresto Industrial con la comunicación con don Juan Carlos Pandiani, y hablar de Juan Carlos Pandiani es hablar de todo el sector Islas del Partido de Campana. En la sección Apicultura, a puro festejo del Día Mundial de las Abejas, vamos a estar en comunicación, en Roma están los tres presidentes que tenemos en el marco de la Mundial, en Apimondia, Lucas Martínez, presidente de la Comisión de las Américas, Norberto García Girú, presidente de Economía, Lucas Garibaldi, presidente de Flora y Polinización, estarán en directo desde Roma. Por supuesto mañana Día Mundial de las Abejas, pero a su vez toda una semana de trabajo, tres días creo que son de trabajo del Comité Ejecutivo de Apimondia. En directo de Tres Arroyos estará Pablo Julián para hablar de muchos temas, de varios temas, entre ellos lo que será el próximo viernes y sábado, la tercera expapícola. Y completaremos, por supuesto con Pablo también hablaremos de cómo se está festejando el Día Mundial de las Abejas en Tres Arroyos. Y para redondear lo del Día Mundial de las Abejas, estaremos en comunicación con Bolivia, donde un amigo como Vincent Toledo está ahí, pero a su vez estará también Alain Jesús Paniagua Ortega, quien preside la Federación de Apicultores de la localidad que vamos a comunicarnos. Así que ese es el contenido del programa de hoy, con muchas otras informaciones que también iremos detallando. Bueno, el que patea los penales y los saca el corno está en el estudio y nos va a dar los datos del clima. ¿Cómo está, Fede? Bueno, tenemos una mañana bastante fresquita, 4 grados 7, con una humedad un poco elevada para mi gusto, que es del 88%, presión 1023.4 hectopascales, viento en calma, por eso es que no tenemos sensación térmica. Claro, exactamente. Visibilidad de 10 kilómetros y se espera, se espera, se dice por ahí, una máxima de 14 grados. Es verdad. Mañana lunes va a estar bastante parecido y en la semana vamos a tener mínimas entre los 8 y los 10 grados y máximas que no van a superar los 16. Algunos quejosos ya están diciendo que estamos con temperaturas invernales, pero según lo que dicen, va a ser el invierno más frío y quizás vuelva a nevar como sucedió allá por el 2007. Sí, 2007, porque yo estaba en primero de secundaria. Yo estaba en Jardín Infante, entonces. Sí, bueno. No me acuerdo exacto. Fue el domingo 9 de julio. Recuerdo porque el lunes fui a rendir con la nieve. Sí, en el caso particular mío, estaba en Salta y cuando llegué a Buenos Aires se veía un poquito de nieve que fue al día siguiente, se veía un poquito de nieve en las zonas que no le había dado el sol. Así que sí, no me acuerdo del año, ya lo vamos a buscar seguramente. Bueno, gracias Kai, es el ayudante perfecto. Vamos a dar entonces, repetimos lo que han sido los datos de clima, 4.7 la temperatura, no hay sensación térmica porque no hay viento, el viento está totalmente en calma, la humedad del 88%, la presión atmosférica 1023.4, hay una visibilidad perfecta de 10 kilómetros y se espera una máxima de 14 grados para el día de hoy. Mañana lunes, como dijo Kai, 8 grados de mínima, 16 de máxima y aparentemente, por lo que uno está viendo, que la verdad que lo estoy viendo ahora, nunca lo había visto esto yo, son días muy parecidos a partir del martes 10 de mínima y 16 de máxima. Van subiendo la mínima, no tanto la máxima. Bueno, es un poco lo que estamos viendo como el pronóstico para estos días. Repetimos entonces, hoy no lo tenemos a Mario, lo tenemos en forma virtual y de la mano de Mario Mango Virtual vamos a ir en búsqueda de la apertura de la sección forestal y foresto industrial. Por favor, Kai. A auspicia el sector forestal y foresto industrial, señor ingeniero Raúl Marzán, papel, prensa, sociedad anónima, industria para un país, informado. Muy bien, muchas gracias Kai y Mario Mango Virtual, estoy leyendo atentamente un mail de don Jorge Basave que incluye una pregunta desde General Madariega para el ingeniero Juan Boluz que ya está en línea. Y los saludamos. Muy buenos días, Juan. Hola Federico, feliz domingo. Igual para usted, ¿cómo se encuentra? Bien, todo bien, todo en orden frío, pero bien, todo en orden. Es lo que nos toca. Y bienvenido sea, así se van marcando las estaciones como era antes. Sí, es como decía Kai recién, creo que vamos a tener las próximas semanas por lo menos y aparentemente sería así, vamos a ver cómo se confirma, pero tendríamos un invierno frío y seco, ¿no? Esa es la expectativa, vamos a ver cómo viene. Tal cual, tal cual. Le adelanto una consulta del amigo Jorge Basave con respecto, dice, y lo segundo es para Juan, Juan, con el agua que anuncian que viene por el Uruguay en nuestras islas, ¿subirá mucho el agua? ¿Se podrá estimar cuánto más de lo normal? Dice Jorge Basave, esa es la consulta entre otros temas que nos hace Jorge, pero se lo dejo pendiente para cuando usted lo ponga, Juan. Sí, 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 cómo no. Bueno, en principio el marco que estamos teniendo, el marco climático, sigue siendo el mismo, muy estable, muy estable, que se caracteriza ahora por una situación igual que como veníamos antes de escasez de lluvias en la mitad norte de la cuenca del Plata, eso significa toda la cuenca del Paraguay, la alta cuenca del Paranembras Civil, la cuenca del Iguazú también está teniendo muy poca lluvia, y en el litoral argentino también con una condición de escasez marcada. Pero ahora se agrega la cuenca del Uruguay, la cuenca del Uruguay que estuvo tan activa, toda la región, en realidad, todo el Río Grande del Sur que tuvo tanta actividad y tan castigado con las lluvias en algún momento, está ahora también con una disipación total de las lluvias, una situación opuesta prácticamente a la que teníamos semanas atrás, y esta situación se mantendría, aparentemente continuaríamos así, con lo cual, por un lado, el Río Paraná continuaría con esta situación que va claramente a definirse en aguas bajas todo el Río Paraná, y el Río Uruguay que gradualmente, muy lentamente, muy lentamente va descargando todo lo que le ve, ¿no? Pero inexorablemente va a terminar, va a empezar junio con una situación en el tramo inferior, digamos, próxima a lo normal, pero en el orden de lo normal, digamos, en la franja media de oscilación de niveles del tramo inferior. Yendo a lo, me gustaría contestar directamente lo de Jorge, el volumen de agua que está viniendo está muy estable, prácticamente no hubo pico en el tramo inferior porque Salto Grande está regulando, sigue regulando, va a continuar regulando, eso significa achatar totalmente las ondas de crecida que le llegó, y por lo tanto, si uno mira agua abajo cualquier sección en la que uno se ponga del río, no va a encontrar la definición de un pico, es una oscilación en niveles muy altos, todavía altos van a continuar siendo altos, pero con una tendencia inexorable a partir de mañana prácticamente, creo que estaba establecido así, ya empezó en realidad, pero a partir de mañana la tendencia gradual, lenta, sería de descenso, claramente, en todo el tramo inferior. Y eso va a llevar, como digo, bien entrado junio, vamos a, va a ser larga la situación, pero, insisto, con la palabra inexorable, digamos, la tendencia sostenida hacia niveles del orden de los normales, esa es la situación muy general, y pensando en el delta, el volumen que venía cayendo ya no afectó a los lugares a los que ya no afectó, no va a afectar más, digamos, es decir, ya la cosa está definida en ese sentido, la afectación que puede haber tenido, que puede tener, mejor dicho, la descarga del Uruguay Alta, sobre toda la región terminal del delta, es lo que estamos viendo ahora, y no más. Lamentablemente, en el día panamacito, por ejemplo, vamos a continuar con esta situación del orden de 20 centímetros, 30 centímetros de desborde, pero, claramente, a partir de, posiblemente, del viernes que viene, del jueves o viernes que viene, estaríamos hablando nuevamente de niveles del orden o próximo, por lo menos a los 2.30 de alerta, ¿no? Claro. Y a partir de ahí ya estaría más baja, estaría oscilante en valores altos, igualmente, porque el descenso va a ser lento y muy a expensas de lo que pasa con el estuario que parece haberse, haberse, haber descansado un poco de la cantidad enorme de crecidas que tuvo este año, está teniendo este año, que probablemente vuelva a tenerla, pero, por lo menos, en estos días que está comenzando el descenso del tramo inferior, es deseable que no tenga un nuevo repunte, que se mantenga tranquilo por unos días, por lo menos. Claro, se entiende. Voy a leer, leo rápidamente las lecturas, me parece que hay algunos números importantes. Adelante. Puerto Iguazú, siete metros ayer, hoy 6.30, son niveles, digamos, realmente preocupantes y que traen a la memoria todo lo que pasó en el 2020, 2021. No es para menos porque la situación es así, digamos, la mitad norte de la Alta Cuenca del Paraná, Brasil, está regulando totalmente los números, las descargas, el caudal que descarga, que es un cálco de lo que descargaba una semana atrás, un cálco de lo que se descargaba otra semana para atrás y otra semana para atrás y ya va por lo menos un mes y medio que viene regulando totalmente lo que descarga porque es lo que tiene. Digamos, no hay mucho más, no ha llovido en esa mitad norte de la Alta Cuenca del Paraná, Brasil, y tampoco ha llovido en la mitad sur, digamos, en la zona no regulada, en la región que tiene se supone respuesta más rápida y todo eso hace que el caudal entrante a Itaipú en este momento esté en el orden de la mitad del normal de mayo de los últimos 25 años. O sea, realmente es una situación de aguas bajas claramente sostenida con una previsión para adelante que indica que sería difícil que repuntara en lo que falta del otoño y posiblemente en todo el invierno. O sea, para un repunte de la Alta Cuenca del Paraná en Brasil que es una región sobre todo de las nacientes que es una región que tiene estacionalidad, que tiene claramente definida la estacionalidad, habrá que esperar hasta la primavera de este año para ver si realmente hay un quiebre, un aumento, un cambio, digamos, ¿no? por lo tanto toda esa región va a continuar teniendo un aporte reducido y si el Iguazú no dice otra cosa vamos a continuar con lecturas de escala en Puerto Iguazú por debajo de los metros claramente. Esperemos que no sean números tan tremendos como los que tenemos. Recordemos que en marzo del 2020, en marzo, en mayo también, tuvimos números en Puerto Iguazú de los cuatro metros. Oscilaciones que en sus valles en la parte más baja llegó a ubicarse en el orden de los cuatro metros con lo cual es histórico, ¿no? Realmente es una situación de aguas extremadamente bajas que hackeaba a todas las tomas de agua en el tramo argentino del río Paraná. Esta vez la diferencia es que la gente y los concesionarios de agua de la ciudad de Rivereña ya están preparados. Digamos, el grado de preparación que hay hoy es mucho mayor del que había en 2020 concretamente. O sea, obviamente somos hijos de rigor, hay que sacar enseñanzas, sacar provecho de las situaciones que pasan para estar mejor preparados. Sí, claro. Y bueno, esa es la situación hoy. Por lo tanto, en aguas bajas que vamos a estar, por ejemplo, corrientes ayer 2.76, hoy 2.68, le queda todavía por bajar. Ya en aguas bajas, claramente, en aguas bajas, recordemos que el límite de aguas bajas en corrientes es 3.20, es 3, mejor dicho, en realidad, con menos de 3 metros ya está en aguas bajas y eso es lo que está y todavía le queda un poquito por bajar. Todo eso se va a ir propagando, claramente, y en el caso de Rosario, por ejemplo, 3.38 ayer, 3.37 hoy, le queda fácilmente de acá, a mediados de junio, más de un metro por bajar. Es decir, estaría a mediados de junio en el orden o inclusive más abajo que 2.40, que es el límite de aguas medias. Estaríamos a partir de ahí, nuevamente, en aguas bajas y terminaría junio todo el río Paraná en territorio argentino de corrientes hasta la descarga del estuario en niveles de aguas bajas. Esa es la perspectiva que tenemos. No hay muchas esperanzas de que la cosa sea muy distinta, pero esa es la tendencia. San Pedro, ayer y hoy lo mismo, 2.13, también va a sentir, en el caso del tramo inferior, va a sentir el descenso, que por ahora va a ser gradual, al principio va a ser gradual, después se va a intensificar. Puerto Ibicuí, 1.35 ayer, 1.35 hoy, tiene que ver lo que se ve en Ibicuí con lo que descarga el Uruguay, también, es una media de aguas altas, porque 1.35 ya es aguas altas, y bueno, esta situación va a ir cambiando en términos medios, la tendencia media va a ser descendente a partir de el martes o miércoles aproximadamente. Pasando al río Uruguay, San Javier, 3.34 ayer, 4.25 hoy, está oscilando por la regulación que hacen los embalses de la Alta Cuenca, ha tenido algo de lluvia la Alta Cuenca, mínimo, como para sostener estos números, pero también aquí la tendencia media va a ser descendente, la onda de crecida importante que se dio ya hace ya una semana que culminó, hace más de una semana que culminó, y ahora la tendencia es gradualmente descendente, es muy lento el descenso realmente. Paso de los libres ayer 9.82, hoy 9.66, claramente por encima de los lejanos 7.50 de la Alta, estamos todavía, le resta por lo menos 2 metros para estar en niveles tranquilos, digamos, tanto grande ayer 35.54, 35.33 hoy, recordemos que 35 metros es el nivel operativo normal, o sea, también está sostenidamente alto, pero con una tendencia descendente que va a continuar, no se esperan lluvias significativas sobre el área inmediata al embalse, así que esta tendencia sería así, como estamos viendo, muy lenta, con una descarga que está acotada, acotada con respecto al caudal que le entró al embalse, eso hace que no se haya superado los 14 metros en Concordia, ayer 13.56, hoy 13.30, aquí también se va a ver una tendencia gradual descendente, lo mismo que en Gualeguachú que por ahora está oscilante en niveles realmente significativos, 3.84 ayer, 3.86 hoy, como digo, va a comenzar el descenso gradual, gradual en la semana y esa situación va a durar la otra semana también, o sea, todo lo que falta de mayo se va a ver una tendencia gradual, lenta, lenta, descendente. Villa Paranacito ayer 2.54, hoy 2.50, como digo, todavía está en estos niveles de riesgo que va a comenzar también su descenso muy lento, mientras tanto el Gualeguay está también con una condición muy dependiente, su tramo inferior muy dependiente de lo que pasa con el Delta, 3 metros ayer en Puerto Ruiz, 3.02 hoy, también va a tener un descenso porque la cuenca no le está aportando un caudal significativo y por último Buenos Aires 1.03 ayer, 0.67 hoy, está oscilando como digo, aparentemente tranquilo, por ahora no se ve a la vista no hay a la vista un repunte significativo o un evento extremo significativo, así que es deseable que se mantenga así, lamentablemente es probable, teniendo en cuenta lo que ha pasado en lo que va del año, que tengamos durante la semana o quizá un poquito más adelante tengamos un repunte, un nuevo repunte del estuario, vamos a ver, es muy difícil hacer un pronóstico en el estuario más allá de los 3 o 4 días obviamente así que hay que ir siguiéndolo y en el boletín de mimbrero seguramente va a quedar reflejado seguramente el martes que viene se va a hacer una nueva edición del boletín que yo seguimos llamándole de mimbrero o le sigo llamando de mimbrero pero es de aplicación general para todo el frente del delta sin duda y así lo seguiremos llamando siempre porque nació de la mano de una necesidad de los mimbreros claro además me parece que hasta diría que es recomendable porque de esa manera nos recuerda que es el primer caso en los más de 40 años que tenemos de alerta hidrológico que se hace un servicio de alerta específico motivado de abajo para arriba es decir motivado por un requerimiento específico de un usuario de un grupo de usuarios de la información y de ahí ha surgido en tiempo récord diría yo y además sumando muy racionalmente la información de las fuentes de organismos con los que trabajamos y los que trabajan codo a codo desde hace muchos años llámese Servicio Meteorológico Nacional Servicio de Hidrográfico Naval Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Instituto Nacional del Agua o sea hace muchos años que venimos trabajando juntos y no debe sorprender haber llegado un producto así y con todas las cosas que podemos hacer este año y los años que vengan porque ese es el objetivo así que bueno esa es la situación hoy Federico seguimos al pie del cañón la nueva reunión del Servicio Meteorológico Nacional sería el otro viernes no el viernes que viene sino el otro el 31 y realmente con toda la información que estamos recibiendo y con toda la asistencia al Servicio Meteorológico permanente da la impresión de que no vamos a tener sorpresas en esa reunión pero obviamente siempre es conveniente correr mejor esta vez va a ser corriendo el mejor hasta el 31 de agosto así que vamos a ver como ir a la mano así que esa es la situación Federico dos cortitas Juan bueno con respecto a los repuntes que son muy seguiditos es un comentario que nos hacía el mismo el amigo Mingo Pérez de Arroyo Rico hoy bien temprano que también mandaba un saludo para la audiencia y para usted y bueno usted lo acaba de decir seguramente seguirán es como que ya estamos acostumbrándonos a eso a repuntes muy seguiditos sí es súper además en el pasado el otoño bueno ya estamos avanzando rápidamente hacia el final del otoño pero era una época del año era la estación del año en la que mayormente se concentraban los repuntes así que no me sorprendería que tengamos nuevas nuevas expresiones nuevos alaridos del estuario y bueno hay que estar muy atentos a eso la otra a ver si lo entendí bien el hecho de que ya Salto Grande esté un poquitito arriba de los 35 metros ayer 35.54 hoy 35.33 la consecuencia de lo que usted ha dicho en varias oportunidades en este domingo irá en un lento descenso todas las alturas de Salto Grande hacia abajo sí 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 claramente no se espera que tenga que recibir un flujo muy grande entonces no 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 claro si si tuviéramos si ahora si tuviéramos ahora una perspectiva meteorológica de alguna lluvia que se viene que se arme y va a caer sobre el envase de Salto Grande Salto Grande en esta condición se vería obligado a alargar un poco más y a retrasar más el descenso a valores normales simplemente pero pero como esa perspectiva en principio no no está tan no está así no está clara no hay un pronóstico de lluvia significativa sobre el área inmediata al embalse entonces lo que hay que esperar es que continúe esta tendencia muy gradual muy gradual muy lenta pero gradual pero inexorable como digo inevitable de descenso en todo ese trauma esa es la situación y la última Juan que capaz que lo meto en un brete pero estoy seguro que no yo regresé anoche desde Uruguay y justamente en Mercedes Uruguay a orilla del Río Negro el Río Negro estaba desbordado inclusive yo estaba alojado en un hotel el día viernes por la noche en lo que es la avenida de la Rambla en la costanera y la vereda de enfrente ya estaba toda llena de agua eso también es consecuencia de la altura del Uruguay que no permite salir al Río Negro o habrán sido lluvias grandes no las dos cosas diría yo porque por un lado el Uruguay obviamente está marcando la descarga del Negro sin duda pero por otro lado recordemos que cuando se dieron las grandes lluvias sobre el Río Grande del Sur también llovió por lo menos en las nacientes del Río Yid por ejemplo y del Río Negro también el Río Negro cuyo nacimiento está prácticamente en la frontera con Brasil toda esa región tuvo lluvias significativas y tuvo una crecida importante el Negro que pasó por los tres embases emplazados sobre el tramo medio del Río Negro y está está descargando también pasa algo parecido en el rincón en el paso de los toros digamos en el rincón del Bonete del Río Negro también está descargando lentamente con una buena un buen pronóstico un pronóstico favorable meteorológico y descargando lentamente todo lo que le vino que no es poco ayer por la mañana ya se notaba porque claro era tan fácil había que acercarse a la vereda de frente y el viernes por ejemplo el agüita caminaba hacia adentro de la calle ayer ya se iba de vuelta para el lado del río aunque todavía estaba muy crecido pero obviamente una pequeña luz de esperanza que bajara un poquito de poquito ¿no es cierto? claro seguro va a ser gradual también ahí va a ser gradual como siempre muchas gracias Juan bárbaro Federico bueno un gran saludo espero que estar en soledad no sea muy gravoso lo tengo acá y del otro lado y bueno es lo que pasa a veces ah está por señas exactamente gracias Juan un abrazo buen domingo buena semana gracias buena semana el ingeniero Juan Borús con la precisión de todo lo que significa la sabiduría y la sapiencia de un profesional vamos a avanzar con nuestra con nuestra carpeta por favor caiga cero trabajar a Mario Urión Agüena hermanos e hijos cuatro generaciones de foresto industriales con una meta calidad y servicio Urión Agüena hermanos e hijos teléfono 011 47 15 00 96 nuestro correo electrónico correo arroba uriónagüena punto com punto ar edera sociedad anónima en álamo todo tableros alistonados calibrados y lijados colón 452 san fernando teléfono 011 4 744 0223 edera arroba edera punto com punto ar seguimos en el campo y usted conduce Federico Petrera hijo para Radio Belgrano y Radio Meridiano de Mercedes se me pasó darle la información al ingeniero Juan Borús Alberto González como siempre y agradezco profundamente la información me pasa el dato me pasa el dato que la altura llegó a 073 073 y ayer sábado estaba en 071 así que bueno pido disculpas por no haberlo dado antes pero recién lo tengo en mis manos a la información así que gracias Alberto por la información seguramente el ingeniero Borús ya también está tomando nota del tema y hablando de lo que significa lo que está sucediendo este fin de semana tenemos para todos aquellos que puedan ir sería muy interesante está ayer y hoy Expo Sanfer en el parque náutico de San Fernando tiene entrada libre y gratuita que sería yo podría decir que es una una gran feria de donde participa la industria los comercios innovación tecnológica eso lo dice inclusive una gacetilla de prensa que recibí ayer muy tarde por parte del municipio de San Fernando pero a su vez está todo nuestro sector nuestro sector de islas hay un stand que por las fotos que he visto yo he estado en Uruguay y regresé anoche está el consejo productores del Delta está el CIM el centro industrial maderero está el grupo mimbrero y artesanos unidos del Delta está toda nuestra producción desde una plantita desde una planta hasta el producto final el INTA la verdad que interesante sin duda repito aquellos que puedan ir es entrada libre y gratuita parque náutico de San Fernando Expo Sanfer ayer fue inaugurada por el intendente Juan Andriotti y por lo que pude saber casi prácticamente toda la familia Andriotti visitó el stand del consejo productores del Delta del centro industrial maderero de nuestro Delta en general así que dice que hubo un lindo mano a mano entre las autoridades y nuestros productores seguramente para el próximo domingo vamos a tratar de convocar a Sergio sin cariol en nombre del consejo productores del Delta para que nos cuente cómo ha sido el día a día en un stand que se armó el día viernes y que ayer brilló sin ninguna duda entre los muchos stand que hay en Expo Sanfer ayer y hoy parque náutico entrada libre y gratuita avanzamos con con nuestra carpeta por favor Caico Urión Agüena hermanos e hijos cuatro generaciones de foresto industriales con una meta calidad y servicio Urión Agüena hermanos e hijos teléfono 011 47 15 00 96 nuestro correo electrónico correo arroba uriónagüena punto com punto ar Ederra sociedad anónima en Alamo todo tableros alistonados calibrados y lijados colón 452 San Fernando teléfono 011 4 744 0223 edera arroba edera punto com punto ar seguimos en el campo y usted conduce Federico Petrera hijo para Radio Belgrano y Radio Meridiano de Mercedes muy bien y el mensaje del ingeniero Juan Boluz que dice gracias Alberto esto se refiere a la información que yo no le di en tiempo y forma al ingeniero Juan Boluz la información que nos dio Alberto González ya está en línea don Juan Carlos Pandiani en 30 segundos estamos con él un minuto yo personalmente vengo haciendo un seguimiento por un run run que hay en el Chaco con una nueva ley de ordenamiento territorial del bosque nativo acá le quiero agradecer a Carlos Insúa que siempre me ayuda con la información en cuanto a lo que es bosque nativo Chaco tiene 4.920.000 hectáreas en lo que es la parte roja el sector rojo tiene 288.038 hectáreas es el 6% en la parte amarilla tiene 3.100.387 hectáreas es el 63% y en lo verde tiene 1.531.575 hectáreas esto es el 31% del total y creo que acá está centralizado todo lo que significa la controversia que hay con esta ley hay alguien muy conocido mío dentro de lo que es el organigrama del gobernador Esdero referido tanto a implantado como a nativo lo vamos a tratar de convocar para próximo programa he hablado muchas veces con él pero me gustaría la palabra oficial por parte del gobierno de Esdero en la persona que estoy hablando no lo voy a nombrar por ahora pero ya lo tendremos al aire en un par de programas más ahora sí la tanda y vamos al diálogo con don Juan Carlos Pandiani Urión Agüena Hermanos e Hijos cuatro generaciones de foresto industriales con una meta calidad y servicio Urión Agüena Hermanos e Hijos teléfono 011-4715-0096 nuestro correo electrónico correo arroba uriónagüena.com.ar Ederra Sociedad Anónima en Alamotodo tableros alistonados calibrados y lijados colon 452 San Fernando teléfono 011-4744-0223 edera arroba edera punto com punto ar seguimos en el campo y usted conduce Federico Petrera Hijo para Radio Belgrano y Radio Meridiano de Mercedes muy bien muchas gracias Caic muchas gracias Mario Margo Virtual y muchas gracias a quienes están en línea que es nada más y nada menos que don Juan Carlos Pandiani y hablar de Pandiani es hablar de todo el sector de Islas del Partido de Campana Juan Carlos muy buenos días Federico los saluda hola Federico buen día que tal como está usted y todo su gente bien Juan Carlos como está como se encuentra bien 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 acá estamos estaba esperando su llamada porque la verdad que siempre lo sigo lo escucho y bueno y más darle un gran saludo a toda su gran audiencia que tiene gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos este domingo Juan Carlos y un domingo donde a partir de las 14 horas y corríjame si estoy equivocado nuevamente estará la feria de productores isleños bueno si iniciamos por fin no hacía tiempo que estábamos en esta feria en este trabajo de llevar adelante una feria a organizar la feria de productores isleños en la costanera de Campana primero en el municipio en algún lugar pero bueno ahora como nos vieron un hermoso lugar ahí en la costanera bueno hace más o menos un mes y medio comenzamos con las primeras este reuniones dos meses ahora atrás y después bueno ya puesta la feria ya hubo algunos domingos que han participado y en el día de hoy a las 14 horas como bien dice usted hasta las 18 horas cada 15 días se llevarían adelante se llevaría adelante esta feria esto significa que que estaría estipulada cada 15 días o sea supongamos primer domingo tercer domingo del mes quedaría como fecha como para siempre que el clima lo permita por supuesto que se vaya que se siga realizando esta feria si así es así quedó así quedamos con los productores que intervienen o que participan y que están nosotros muy agradecidos de ellos y yo creo que están muy contentos con eso de que se lleve adelante cada 15 días salvo que hubiera algún evento muy importante en la costanera por ahí también ese día le salían presentes ellos porque esos eventos realizados en ese lugar a ellos también le acarrega mucha visita a su destano claro en definitiva estaría igual presente pero en otro tipo de reunión hay que decir lo voy a repetir Juan Carlos yo hacía mucho que no iba a la costanera de Campana fui cuando se inauguró la nueva sede de todo lo que significa para ustedes tener esa posibilidad de trabajar en un lugar hermoso como es la recuperación de esa casa y la costanera está súper súper bonita está muy muy linda muy muy bien presentada muy bien cuidada y se puede darle muchos usos a eso es como usted dice la verdad que nuestro intendente Sebastián Abela en su proyecto de campaña y en su proyecto de idea y todo estaba siempre muy preocupado y ocupado y llevaba adelante como una bandera digamos así en lo que era mejorar la costa que da de Río la costanera a nuestra ciudad y bueno y agrandar ese lugar y darle el lugar que se merece ¿no? que no estuviera la isla a espalda de la ciudad sino que estuviera al frente de la ciudad entonces han logrado sinceramente con un esfuerzo y como lo caracteriza a él de preocuparse por lo menos en lo que pueda y hasta donde se pueden las cosas ¿no? llevar adelante la costanera y el lugar que no han dado está muy muy bien Juan Carlos ya metiéndonos de lleno en lo que significa todo el sector de islas de campanas de campana importantísimo por cierto ¿cuáles son las prioridades? ¿cómo viene desarrollándose lo que va del año? bueno pero ya uno uno seguro siempre va a ser lo que sean los caminos ¿no? y más hay un camino que es el lugar que como que lo transitan el 70 80% de la producción isleña ¿no? como decir el 90% porque el otro sector como allá el canal y digo no hay una producción así acá la producción está en la zona de Otamendi frente a Otamendi lo que es Canal Alén Río Carabella este la cuarta sesión y segunda Isla ¿no? y tenemos este camino a Malvina y la Malvina va y es un un problema sigue siendo fue problema y sigue siendo problema digo así bueno es que fue sino que fue un camino que se inició hace muchos años la historia no la vamos a contar si no la tenemos muy clara en la historia sabemos cómo fue creado pero este camino pues se habilitó y se creó y se puso este trabordador ahí al cual le da beneficio o la posibilidad de tener un ingreso más directo ¿no? a la zona productiva y la zona de acá lo que es la experimental delta y toda esta zona este y el camino la verdad que es con este tránsito que hay permanente al transitar una cantidad enorme de de todo tipo de vehículos ¿no? tanto de transporte liviano como mediano y pesado ¿no? este requiere por supuesto una mejora muy muy importante ¿no? que no es tanto en kilómetros son pocos ¿no? y con respecto a esto este el año hace unos años el otro año anterior en el 21 se trabajó bastante con provincias bueno después hubo varias este tema que mucho cada uno ha sacado sus conclusiones las conclusiones que hay real y que existe que el camino no se hizo no se hizo la mejora que se pensó hacer pero hubo trabajo de los dos lados tanto de municipal como provincial bastante pero no se fueron dando una cantidad de circunstancias ¿no? que es el material que se iba a usar el transporte el presupuesto que había pero bueno no es que este yo sé que de mi parte que me que me toca y al cual decir que trabajé más activamente en Campana sé todo el esfuerzo que le pusimos y provincia nos atendió siempre pero de ser las cosas no se dieron dado esta situación ahora con para ver que si nos podía dar si nos puede dar a toda la zona y porque no no solamente ahí la de Campana sino ahí la de San Fernando se está también porque mucha producción sale vía terrestre por ahí y mucho acceso también a vecinos también lo es por este camino yo ahora con la nueva directora que asumió la dirección provincial de Islas estoy teniendo algunos contactos llamados no obstante eso estuve me dio una audiencia así como un mes atrás me iría y estuvimos charlando bastante de que Soledad Trevelyani no Trevelyani la directora ella es una señora joven no conoce mucho el lugar o hay que ser la verdad de la cosa de la realidad me parece que no conoce nada pero habría que se puede aprender siempre Juan Carlos es joven vamos a apostar de que tiene que aprender pero no podemos seguir aprendiendo tampoco eso es cierto hace años y estamos uno que tiene muchos años de vida y en el delta porque a veces por ahí piensan yo soy nero isleño por adopción pero tengo mis tres hijos que nacieron en el hospital de Boca Carabela así que mire usted en el año hace muchos años el primero nació hace 58 años atrás así que tengo vida en la isla desde los 19 años pero bueno vamos a estar así que hablamos bastante con ella le dije que la verdad que la asistencia que habíamos tenido últimamente voy a ser sincero con lo que hablé con ella estaba justo Eugenio también presente ahí que la falta de la participación de la provincia a través de la dirección provincial de Ila la verdad que no fue nada en los últimos dos años por lo menos en el sector nuestro y en aportar así que no hubo no hubo pelo en la lengua para hablar digamos hablar un poco de todo después le pasé un informe de cómo era qué es lo que había la producción cómo se se tramitaba se manejaba y bueno y pidiendo a ver si podemos poner trabajar en conjunto para ver si podemos esto informarla bien de cómo a dónde estamos parados así que bueno me agradeció por supuesto yo lo mandé por escrito le mandé dos páginas el desarrollo total de todo esto a donde también este como hacía hincapié que bueno que la dirección tiene que preocuparse por entender también no solamente los municipios sino a las instituciones que están dentro de lo que es el sector isleño que son los que la viven y que que son los que los fieles como conocedores de los temas de cada tema planteado ahora Juan Carlos para alguien que tiene el camino recorrido que usted tiene y lo digo en el buen sentido de la palabra y con mucho respeto este como como vio la reacción de la directora de islas este porque venimos hace muchos años esperando que la dirección de islas se acuerde de que hay un sector de islas en la provincia de Buenos Aires como usted a ver orejeando como en el truco si 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 no entiendo bien no entiendo no entiendo perfectamente bien si lo entiendo bien porque esa fue una de las cosas que quería tener por eso quería encontrarme y la verdad que le agradezco tanto que me recibió y le subimos mano a mano porque fue una casualidad también esto de lo anterior yo ya me había visto en otra oportunidad con ella por un encuentro que hubo entre Tigre y San Fernando y a Campana no lo habían invitado y había venido un subsecretario de esta provincia y le había traído a ella y ahí en ese momento no dijo nada que esta señora iba a ser la candidata o la que iban a proponer para la dirección de islas esta chica es de Avellaneda si usted sabe las mujeres son todas lindas y simpáticas así que todas son buenas con cualquier mujer que hable siempre ella tiene muy buena predisposición de escuchar y hablar como dije conocer ella misma me dijo no conozco no conoce tanto pero y que estaba viajando mucho estaba dos días o tres en la plata dos días en Tigre porque poniéndose al tanto de todo esto así que bueno hay que meterle ficha y ahí tenemos que todo todo en conjunto todos los municipios lo que pasa es que acá somos dos o tres municipios que siempre hablamos con la legislación provincial de islas yo no escucho que otros municipios o nunca escuché o no o somos estamos aislados digamos así pero no hay fíjese que que debe ser también quien tendría que poner un poco de ficha al Conindelta de que a ver de una vez por todas que sea rotativo que sea y no sucede antes se cambiaba uno que conoce y que está de año y estuve de concejal en algún momento sé que con Indelta no lo manejaba un municipio solo lo manejaba mucho el municipio yo no quería entrar no quiero entrar en este campo porque no sería mi competencia para eso tal cual la del secretario o la o el intendente pero es así pero ella que va a tener una mujer joven que creo que yo estoy lo que sí lo que estoy seguro seguro que ella tiene el apoyo del gobernador de la provincia se ve que es fiel a él perfecto bueno que no se olvide que tiene que ser fiel al isleño no me quedé pensando cuando usted hablaba del camino que obviamente todos coincidimos que necesita estar siempre bien cuidado pero de la mano del camino y también nombró el sector de balsa la cooperativa viene complicada hace tiempo ya con todos los costos que significan las balsas y demás el mantenimiento el transbordador y demás y siempre está necesitando una ayuda eso por un lado Campana podrá acompañar de alguna manera y por otro lado tanto o igual o un poco más preocupante de acuerdo como lo vea hay un tema con la seguridad cómo lo ven ustedes Juan Carlos bueno justamente con respecto a lo que la balsa el transbordador a cual el transbordador cada vez se gustan los costos ahora y en último tiempo fueron muy arriba los valores claro tanto de estoy hablando de los costos de mantenimiento de ellos no es cierto de la cooperativa pero esos costos que tienen para que pueda funcionar la balsa también esto puede también estar ladrado al socio o al quien ocupa ese medio y ha sido muy costoso con este tema yo también le comenté a ella sé que nosotros tenemos una nota porque me lo dijo el presidente mismo José María Suárez Cari de Alton de que yo estuve hablando con él que envió a la intendencia al intendente pidiendo alguna colaboración también y nos piden siempre nos están pidiendo pero yo con ella le dije mira hay un sistema de balsa que es costosísimo y también es importante que la provincia pueda participar ayudarle ayudarle a colaborar ¿por qué no que dentro de esto de todas las necesidades y apuro y urgencia que se tiene y le dije así date que le digo mira Soledad pues yo ya la tú tienes me sobran los años le digo mira Soledad ahí se mueve el 70 con eso solucionando el problema tanto el camino como la balsa el 70% del sector estaría solucionado muchas cosas porque estarían en condiciones de funcionar por un buen camino y tener una ayuda colaboración o aporte para que el medio del sistema que seguro siempre que es caro ¿no? porque para moverse puede ser por la cantidad que no hay de tantas personas que lo usen son muchos son muchísimos yo tengo registrado tomado del mismo lugar ¿no es cierto? la balsa cuánto es lo que circulan pero a lo mejor podrían ser el doble pero bueno todas esas cosas y Soledad dijo bueno yo ella me comentó en ese momento yo no sé si ha tenido reuniones con algún alguna de las instituciones del Delta y más me voy a referir al Consejo de Productores o a la cooperativa ¿no? según este José Luis José María me dijo que a él no lo habían llamado para nada pidiéndole a ver si podía para estar y ella me dijo mira Juan Carlos yo tengo en la agenda ya este como que ya lo estaban convocando pero bueno es lo que comento de la charla ahí sí, 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 se entiende que tuvimos nosotros yo como funcionario de Campana y ella como la funcionaria a nivel este provincial no sé cuánto han llegado y cuánto han hablado pero yo le he enviado un informe bastante amplio de todo del camino de todo que se sepa cómo está el camino por dónde cruzan las trazas cómo están que ahora está Parque Nacional ah, dijo bueno esto de Parque Nacional puede ser más complicado porque vos sabes el gobierno siempre los problemas las cosas yo le digo bueno, mira una cosa es lo que puede hacer Nación otra provincia otra en municipio hay algo que es cierto si acá entre provincia y el municipio se acordara el camino por ahí se podría arreglar porque los aportes a través le digo de los caminos rurales a través de Vialidad Provincial esto fue el trabajo fue hecho así yo le mandé todo lo que habíamos realizado en este momento y ya quedó bueno habrá que habrá que hacer un seguimiento entonces de esos temas no, no casualmente el viernes le iba a llamar y no la llamé después la iba a llamar por teléfono no le iba a mandar mensajes siempre nos mandamos un mensaje para decir bueno Soledad cómo estamos en qué se ha avanzado en qué se ha hecho cómo está viendo lugar este nuevo lugar que te han que te ha tocado administrar sin duda repetimos entonces Juan Carlos hoy a partir de las 14 horas en la costanera feria de productores isleños del partido de campana con todo el abanico de producción de la isla así es con todo lo que han que porque no fue fácil tampoco es fácil que el productor o estas personas o esta gente esa buena gente que quiere vender o distribuir sus cosas también pueda llegar pero bueno tenemos cubierto el stand y vamos a incorporar más y bueno un comentario le voy a hacer con lo que es la luz acá hola si si lo escucho atentamente este acá en la zona de la línea 33 se ha renovado más de la mitad desde el canal a la lena a la ruta 12 se han cambiado poste se han puesto todo poste nuevo se ha puesto un poste cabezal a la mitad del camino viniendo el canal a la lena para acá unos 5 o 6 kilómetros y se han puesto poste nuevo y poste por medio de de este de metal va así que hay uno cabecera de cemento y después un poste de madera uno de metal y bueno es lo que la cooperativa estuve hablando el viernes y me decía mire estamos con problemas muy serios usted sabe bien que el país tiene problemas todos estamos con problemas no nos quieren dar nada no nos todo se nos fue la verdad que dice pero vamos haciendo lo que podamos porque yo también quiero porque los fileños escuchan están escuchando gracias a Dios nos escuchan este y reclamé porque tengo un pedido de 18 familias hace ya varios tiempos y así por no decir varios años pero no es cuestión de que ha cambiado el gobierno y la cosa se empiojó más económicamente sino que ya viene de antes como que no le están dando bolilla a los que la cooperativa yo creo que la creo entender así yo hablé y así con quién con Gustavo Molle directamente con él porque cuando le manda mensaje uno y quiero los mensajes no me los envían los mensajes entonces lo llamé por teléfono y me dijo Gustavo ¿qué pasa? yo no sé si se preguntan y usted sabe cómo están las cosas nos complicaron todos tuvimos un temporal muy fuerte tuvimos esto pasó esto las queman y ahora dice las cosas que como no nos dan como que no le están dando lo que ellos necesitan para funcionar pero bueno esta parte porque la visa que foto y todo me conformó bastante porque hay un pedazo bastante todavía en Bromago dos kilómetros y medio tres casas que bueno se subsanará está sobre el mismo camino que se hizo de la ruta 12 al canal perfecto Juan Carlos muchas gracias por la comunicación estamos atentos a todo lo que podamos ser útiles para poder transmitir no al contrario usted que siempre está preocupado qué pasa en todos los municipios que tienen sectores de isla no que obligación de preocuparnos y atendernos bueno Federico un saludo grande y que siga bien y para todos aquellos que nos escucharon igualmente gracias Juan Carlos buen domingo buena semana gracias igualmente para ustedes le mando un abrazo chau don Juan Carlos Pandiani hablar de Juan Carlos Pandiani es hablar de campana es hablar del sector de islas son temas complejos sin duda por un lado el camino la seguridad lo que significa mantener todo el sistema de transbordador y balsas la electricidad pero bueno entre todos seguramente habrá que acompañar y que alguna vez definitivamente la dirección de islas deje de mirar el hermoso paisaje que tiene ahí en sus oficinas para que mire directamente lo que significa islas de esta manera vamos cerrando la sección forestal y foresto industrial si te parece caiki abrimos la piquera gigante de la apicultura auspicio el sector forestal y foresto industrial señor ingeniero Raúl Marzán papel prensa sociedad anónima industria para un país informado o y o no no